Las muertes que se han registrado a partir del número de actas del registro civil en lo que va de la pandemia en Toluca revelan que son 2.800 personas las que han perecido a causa de la enfermedad. Al respecto, el responsable de la Sala COVID-19 de la capital mexiquense, Pedro Daniel García Muziño, aseguró que mayo, junio y enero han sido los meses en que se registraron más contagios y defunciones por el coronavirus. Indicó que tan solo este mes cerrará con más de 700 muertes en la capital mexiquense. Del 11 al 17 de enero, la capital registró su récord máximo con contagios con 230 decesos. Del 18 al 24 de enero se reportó una ligera disminución en las muertes con un total de 216. Indicó que la zona norte del municipio es la que ha reportado más muertes durante la emergencia sanitaria. San Mateo Zacatipan, la delegación que encabeza la lista, al registrar 243 fallecimientos. Le sigue San Pablo Autopan con 186 también en el norte y después San Pedro Totoltepec con 151. En cuarto lugar, Santana Tlapaltitlán y San Lorenzo Tlapaltitlán con 137 muertos. Luego, la colonia El Seminario con 117 y San Cristóbal Guichochitlán con 92. Desde diciembre empezamos a apretar de 2016 a la semana 132, 189, 2006, 2008 y la semana anterior, la del 11 al 17, fue la más alta de toda la pandemia, con 230 de funciones. Nuestro tipo máximo de junio, en el peor aumento del año, en el año pasado, habían sido 92, en el año pasado, en los años 30. Y afortunadamente, en el año pasado, con los igual datos, esta semana le estamos hablando de un pequeño deseo formalizado. El funcionario adelantó que el ayuntamiento también está interesado en adquirir vacunas contra el COVID-19, sin embargo, dijo, respetarán el esquema de vacunación que ha establecido el gobierno federal. Aunque enfatizó que hay grupos prioritarios, como son los policías, bomberos y personal de limpia. Y aquí estamos hablando de unas 5.000 personas a nivel municipal. Los que todos están interesados, estaremos formándonos, sumándonos al esquema que se permite. Gracias.